Hemos llegado al chanquet de Hazlo como Hombre, al Four Seasons, ojalá, así que acompáñenme porque vamos a entrevistar a Mauricio Ockman, a Islín Derbez, Nicolás López, que vienen desde Chile a promocionar su película. ¡Vamos! Four Seasons Hola Oh, miren qué bonito Vamos a subir al chanquet Miren mis propios Me encanta el Four Seasons Al segundo piso donde es el chanquet y nos encontramos con esto Hazlo como Hombre Mauricio Ockman, a Islín Derbez, Adolfo Tosalde Y miren Hay prensa esperando hasta allá Y acá es el cuarto de espera Veremos en las entrevistas O vemos ¿Cómo estás? Casi siempre se encarga Miren, ensaladitas Mavi, mafi Arrocito Miren, ensaladitas Perrita Y poses Les Ese es el 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 Y la prensa No Ay, perdón El baño está justo al que debo Y hoy nos acompaña A Feudy Matters Hoy va a ser Pregunta a ella en lugar que yo Nicolás López Desde Chile ¿Cómo está? Desde Chile Saludo aquí en las redes sociales Acá estamos ¿A quién le dices? Hazlo como hombre, ¿eh? ¿A quién se la dedicas? The president doesn't do it like a number Yo creo que eso es lo principal Está buenísima No lo hace, no lo hace como hombre Ni como mujer, ni como nada, lo hace como un imbécil Oye, Nicolás, ¿y tú cuándo vas a salir en tu propia película? Porque tú eres un personaje Sí, pero desgraciadamente Si uno tiene a alguien como Mauricio Ockman No puedo ofender al público poniendo este rostro en la pantalla En una película de terror, quizás Ahí podría aparecer Hazlo como hombre Ahí, como hombre Somos hombres o payasos Oye, si lo haces como hombre No, pero estoy acá Voy a buscarla ahora ¿Está soltera? ¿Está solterita, sí? ¿Estás single? No, ¿verdad? ¿Cómo estás? 32 Perfecto ¿Y tú cuántos tienes, Nicolás? 32, 34 ¿Tienes hijos? No podemos empezar una familia No tenemos hijos Es tan fácil Y ella tiene la cosa de la princesa Leia Lo que está pasando Oh, sí Este es mi cabello de terror Oh, Dios mío ¿Estás tan mal? Es un poquito tímida ¿Por qué estás tan tímida? Porque no lo haces como una mujer That's why Ok, perfecto En Snapchat La reina de Snapchat Hola 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 Todo el equipo aquí Behind the scenes Hazlo como hombre ¿Cómo estás? Bien, tú Muy bien Qué bueno Me encanta tu cabello Gracias Yes Dulce Azuna Hola Hollywood No es que se borra la anterior Hola Slapchat Oye, ¿me puedes enseñar otra vez Tu aso como hombre? ¿Quieres otra vez Tómanos del Wow Oye, felicidades por estar en la portada de Men's Health Muchas gracias A ver, a ver Fue un trabajo Fue un trabajo muy agotador Dos semanas A pura ensalada Y Proteína Así Pura De proteína Y ejercicio en la mañana En la noche Fueron dos semanas Ahí está el video en YouTube Ok, lo chiquemos Así es, bye No, no, no